Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es el día de hoy, inicia ya la investigación de los Pandora Papers en la Asamblea Nacional de Mano de la Comisión de Garantías Constitucionales por una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de Decisión que ha sido duramente cuestionada y criticada por el presidente de la Comisión de Fiscalización pues de primera instancia esa comisión iba a iniciar esta investigación, sin embargo esto se ha caído el día de hoy él ha mencionado que es por un boicot y una conspiración en contra de esta mesa legislativa nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje La investigación sobre los Pandora Papers en la Comisión de Fiscalización se cayó una vez que la presidenta de la Asamblea Nacional no autorizó la sesión de la Comisión de Fiscalización en el Palacio de Carondelet Yori dijo en este comunicado que la investigación la llevará adelante la Comisión de Garantías Constitucionales Un boicot de parte de una mayoría parlamentaria y de la presidenta de la legislatura para poner una alambrada a la Comisión de Fiscalización Se inventaron este Pleno del día de hoy que no estaba en agenda por primera vez sesionamos un día lunes justo la hora en que el presidente de la República iba a recibir a la Comisión de Fiscalización Sin embargo Villavicencio mencionó que va a investigar por sí solo este caso Los Pandora Papers no se reducen solo a Guillermo Blas Ahora ya se les ha bajado la alegría porque aparecen los capos de la corrupción del gobierno de Correa Mientras tanto el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales ha señalado que pedirá información a instituciones y a personas involucradas Esta mesa legislativa debe entregar un informe al Pleno de la Asamblea Tenemos como fecha límite el 6 de noviembre para presentar un informe La investigación que debe hacer la Comisión debe ser justamente por lo no declarado porque el presidente sí, evidentemente tiene parte de su patrimonio aquí el que ha dicho que ha declarado y con el que contamos nosotros en su declaración patrimonial Y también anunció que invitará a la Comisión de Fiscalización para aportar en esta investigación Sin embargo, algunos asambleístas consideran que pesó más lo político que lo legal para la entrega de esta investigación a la Comisión de Garantías Constitucionales Pues UNES y Pachacuti consideran que no habría la suficiente independencia en la Comisión de Fiscalización Esos son los argumentos de orden político, no legales porque legalmente está establecido que la Comisión de Fiscalización le corresponde realizar todos los procesos de investigación de la administración pública Esta tarde la Comisión empezará el análisis de esta investigación En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas Y bien, sí, será el día de hoy a las 2 de la tarde cuando esta Comisión aboque conocimiento de esta decisión del Pleno y también se pueda conocer el plan de trabajo que llevarán adelante los asambleístas Recordemos que esta Comisión tiene 30 días para elaborar un informe sobre esta investigación que, según lo ha dicho el presidente de esta Comisión, será hasta el 6 de noviembre Recordemos que esta Comisión de Fiscalización